¿Se van a realizar algunas mejoras en el sector de Fujimori? Sí, simplemente para comunicar a la población de Fujimori que el día viernes y sábado vamos a dar mantenimiento de limpieza del tanque elevado. A la vez le pido su colaboración para que ellos en estos días puedan depositar su agua para que no den ningún conveniente, porque son los días viernes y sábado que se va a trabajar. Bueno, ¿este mantenimiento debe haberse hecho ya hace mucho tiempo? Claro, lo que pasa es que desde el momento que comenzó a trabajar ese reservorio hasta el momento no se le ha hecho ningún mantenimiento, nada. ¿Estamos hablando de cuánto tiempo? Más de un año. Bueno, ¿cuál es la capacidad de este reservorio? La capacidad de este reservorio es... ¿Es un reservorio más o menos a cuántas cuadras, cuántas familias, beneficios? Este, más o menos, ¿cuánto fue inmueble también por un año? 950 usuarios. 950 usuarios. 950 usuarios. Bueno, hay algunos sectores que quizás no puedan almacenar su limpio elemento. ¿Van a, digamos, facilitar cisternas? Sí, las cisternas se están abasteciendo a día del momento, porque hay zonas que todavía no cuentan con el servicio de agua potable. Y si él abastece con las cisternas, ¿no? ¿Entonces sí va a llegar las cisternas? Sí, va a llegar las cisternas, sí. Simplemente nosotros queremos que colabore a los sitios que realmente quizás no tengan, como usted manifiesta, en su depósito. Simplemente que nos llamen para nosotros ir y poder abastecerle el agua, ¿no? ¿Será algún cobro, digamos, del agua que se lleve a las cisternas? No, el cobro de las cisternas nosotros no hacemos ni un cobro, nada. Simplemente le damos gratuitamente el lugar. ¿O es parte del servicio, quizás? Así es, así es. Así es parte del servicio que la municipal le brinda, ¿no? Entonces, repite, ¿qué días van a ser y de qué hora va a empezar el cobro? El mantenimiento va a ser el día jueves a partir de las 7 de la mañana. El día viernes a partir de las 7 de la mañana. ¿Solamente esos dos días? Solo esos dos días. ¿Se le pide la compresión? Ah, sí, se le pide la compresión y no para que esto, sobre todo, no darle un liquidamento como debe ser, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!